De acuerdo con el artículo 6 de la ley de justicia administrativa, violentó el procedimiento de ratificación al mandar una terna al Congreso del Estado para que me sustituyeran como magistrada y el Congreso a aceptarla y nombrar a quien me sustituyó socio del despacho de Gonzalo Gómez Flores, secretario general de gobierno, al señor Héctor Zambuel Torres Ulloa, promoví el amparo.